Un lindo día, hoy hay mucho que celebrar y darle gracias a Dios por todo lo maravilloso que ha sido, porque Él es bueno, porque Él abre camino donde no hay, porque Él nos ha sostenido todo el tiempo, porque Él hace brillar el sol sobre buenos y malos, porque Él es grandioso y le gusta manifestar su poder. El Dios de lo invisible le gusta materializarse a través de los milagros. Dios, ¿qué milagros esperas hoy? ¿Qué quieres que Dios haga hoy? Él está listo para ayudarte y para escucharte. Dice la palabra del Señor que nos acerquemos a Él confiadamente, que si lo llamas, Él vendrá y te responderá, y que si lo buscas, Él estará ahí para abrazarte. Entonces busquémoslo, porque ese es el tiempo para llamarlo, para buscarlo, y para pedir que su misericordia se siga derramando sobre nosotros y sobre nuestras familias. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. El Señor es todopoderoso, al Padre eterno se materializa por Jesucristo y Jesucristo por el Espíritu Santo de Dios, el cual nos da sabiduría y revelación. Dice la palabra del Señor, si a alguno le falta sabiduría, pídala, y Él no la dará, para que conozcamos mejor todos sus propósitos y todos sus planes. Por eso, cada día y cada mañana, Señor, dame sabiduría, dame revelación, dame entendimiento y para que nuestros ojos sean iluminados, para que podamos ver cuál es nuestra esperanza del llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros, porque Jesucristo es heredero y nosotros, juntamente con Él, coherederos. Así que hoy glorifiquemos al Señor por las grandiosas cosas que va a hacer. Señor, te damos gracias en esta hora, poderoso Dios. Gracias, Padre eterno, porque Tú nos has amado y nos has llamado. Y gracias por Tu Hijo Jesucristo y gracias por Tu Espíritu Santo, el cual nos da sabiduría y revelación. Queremos, Señor, conocerte más. Enséñanos más de Ti y permítenos, Dios todopoderoso, ver cuál es la esperanza, la anchura, la profundidad del llamado tan grande que has hecho a cada uno de nosotros. Hoy te bendigo dondequiera que estés y declaro la gloria postrera mayor que la primera sobre tu casa, sobre tu familia, sobre la iglesia, sobre nuestra nación y las naciones de la tierra e Israel. Un abrazo grande, feliz jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!